Jaramillo, marcaste un gol en este triunfo de los Leones Black, lo cual los pone en una posición un poco más cómoda dentro de la tabla. ¿Tus apreciaciones del partido? No, el partido fue un buen partido, gracias a Dios pudimos ganar. Marcar un gol que vengo con racha, dos partidos, dos goles. Realmente, gracias a Dios por eso. Gracias a mi compañero, hay que seguir jugando de la mejor manera y hacer la cosa bien. El equipo que jugamos es un equipo muy fuerte, es uno de los mejores de este club, de este campeonato. Bueno, gracias a Dios pudimos ganar. Leones Black, el primer campeón de la amateur League. ¿Cómo se preparan ustedes durante la semana? Tengo entendido que juegan otros torneos también, aparte de que juegan el Over 30. ¿Cómo hacen el trabajo durante la semana? La luna, o sea, fuerte, martes fuerte, miércoles suave, y ya jueves y viernes fácil, un poco de táctica. Pero gracias a Dios nos preparamos bien, para eso estamos. O sea, yo ahorita estoy jugando segunda, y trabajando y trabajando para llegar a la meta que todo el mundo quiere, que el futbolista quiere. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi familia, a mi mamá, a mi tío, al club y a Dios, porque por él estoy caminando y estoy viviendo. Muy bien, queremos entregarte el balón del partido, BGR Visa, balón simbólico por haber sido elegido como la figura, y también queremos entregarte un Sportback de Chas Sublimación. Por favor, ayúdanos con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!